A mí trabajar con Carmen Machi me ha dado muchas alegrías, pero me ha dado, yo recuerdo, un ataque de risa que duró ocho minutos encima de un escenario con Carmen y ninguna de las dos podíamos hablar y ninguna de las dos podíamos respirar y la gente empezó a ahogarse de risa. ¿De cómo empezó? Estábamos todos menos la regidora Alba, que la recuerdo. Alba es una mujer menudita, con el pelo corto, maravillosa, con un carácter increíble, mirándonos con la cara de mayor terror de la historia, con cara de tengo que echar telón, o paráis o tengo que echar el telón. Pero no podía echar telón. Yo me acuerdo que le pasé una botella de agua a una señora de las primeras filas porque se ahogaba de risa. Eso fue un despropósito absoluto. O sea, el Teatro Alcázar estaba lleno, con lo cual de esto hay testigos, por lo menos 500 testigos de esto. Y seguro que lo recuerdan a día de hoy, claro, ¿cómo no? Y no sabíamos cómo salir. Y yo pensaba, si no sabe salir Carmen, que ella es toda una dama de la escena, ¿cómo mierda voy a salir yo? Duró ocho minutos. Vuelvo a repetir, ocho minutos. Encima de un escenario es la vida entera. O sea, no podíamos respirar. Entonces, cuando Carmen Machi consiguió respirar, que fue la primera que consiguió decir algo, respiró, me miró y me dijo, ¡IDIOTA! Y aquello fue. Y entonces, fue como que todavía fue a peor, ¿no? Nunca supe salir de esa situación. Trabajar con Carmen es de las mejores cosas que te pueden pasar. Pero es un deporte de alto riesgo, créeme.